Hello my friends, yo soy Slyway y he estado grabando videos en estos días pero no los he subido porque como que quiero hacerlos bien pero no hay internet y la cosa se me está haciendo difícil y como que no los he uploadado pero hoy salió el trailer, el trailer número 2 y probablemente el último de Pacific Rim 2 Uprising, la secuela, y es como que me gusta mucho Pacific Rim y tengo que hablar o decir algo o que se yo y es como que esta película se está pareciendo mucho a Transformers y yo para bien o para mal a mí no me gustan las películas de Transformers pero si esto es lo que hay que hacer para que Pacific Rim pues siga para adelante y eche para adelante pues enhorabuena que lo hagan el trailer es de estos trailers que te enseña todo lo que hay que enseñarte de la película y ya yo siento que ya la vi, como que te dice lo que va a pasar, lo que no va a pasar, whatever es como una mini película, dura dos minutos y me dijo todos los story beats y no estoy tan seguro que la película vaya a ser buena que la voy a ver, si, la voy a ver, que maybe me guste, no estoy seguro esta semana terminé de ver en ULU una serie que se llama Condom, The A.M.S. Team The A.M.S. Team, es un anime de 1995 que igual que Pacific Rim son los robots y que se yo, mano, brutal, una historia excelente son dos episodios, contenido, es como Condoms en la guerra de Vietnam están estos robots gigantescos y bien modernos pero restringidos a la tecnología de la guerra de Vietnam y es en el sur este de Asia imagínate Vietnam War con robots y eso es una historia bien nítida y bien cool pero este Pacific Rim se parece más a la película de Power Rangers que la parte más débil de ella fue la parte de Megazord, el robot entonces también a Transformers, que no hay parte fuerte todo es débil porque la película de Transformers no me gusta no estoy diciendo que son malas, no son para mí, no las entiendo no sé cuál es el apiado de estas películas así que pensaba que salía en febrero pero sale en marzo la película de Pacific Rim, ya yo hice un video de las 5 películas que más espero este año y Pacific Rim está en él, el video no ha subido todavía porque la espero, la espero mucho pero no sé qué está pasando aquí, no sé si está muy buena, muy mala sale una foto de Idris Elba, eso hace que automáticamente aquí en el Slide One Review pues se supone que me guste mucho la película y opine que está bien dura pero si es una foto, no sé si eso cuenta como requisito para tener las 5 estrellas de los 5 Idris Elba que es el galardón más alto que yo puedo dar en este canal de YouTube y realmente el único galardón aquí porque a mí no me gusta ponerle números a las películas ni nada de eso, eso no hace sentido, te gusta o no te gusta y ya no hay entremedio, tú decides la que hay y no yo nunca esperes que yo haga eso así que corillo, pa'lante, seguimos pa'lante espero que estés bien y que la estés pasando bien nítido y escríbeme abajo algo o comparte el video o te suscribes o todo el pendejaje está difícil hacer video donde yo estoy viviendo no hay internet, no tengo no hay internet y entonces T-Mobile no tira buena cobertura por casa so, what are we doing here? chao corillo, la Pacific Rim 2, pronto, marzo, vamos pa'lante, duro chao corillo, la Pacific Rim 2, pronto, marzo, va a la ver